¿Estás exagerando? ¿Qué vas a hacer con tanta ropa? De ahora en adelante cambiaré mi estilo por completo. Está bien, veamos. Mira. Un minuto, ¿qué puede ser? ¡Ah! Comencemos con esto. ¿Te gusta? Ahora busquemos algo para arriba. ¡Ah! Blusa roja. ¿Blusa roja? Es que está muy linda. ¡Ah! ¿Compraste botas? Sí, lo hice. Mira, ¿qué te parecen? ¡Uf! Vaya, no te mediste. Déjame ver. ¡Hello! Prima, ¿sigues aquí? Sí, saldremos en un minuto. ¿Qué está pasando aquí? ¿No es demasiado tarde para preparar la ropa de invierno? Compré todo esto. Mira, pero esto no es de tu estilo. Este será mi nuevo estilo desde ahora. ¡Ah! Mira, quiero que me des tu opinión. ¿Qué tal? Si uso esto, por ejemplo. Baja. Y luego, eh... No, no, no. Este, este, este. Y puedo combinarlo con este cinturón. ¡Hermoso! Muy bien, muy lindo en verdad. Bien por ti. Prima, ¿qué me dices de su cabello? Un cambio estaría bien, ¿verdad?